Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda, con noticias de la ONDAD, Universidad Nacional de Avellaneda. Los caminos de historia, cultura y naturaleza. Un viaje a la provincia de Buenos Aires. El fin de semana del 25 al 27 de junio pasado, se llevó a cabo el viaje de estudios diseñado y coordinado por estudiantes de las cátedras, circuitos e impacto ambiental y práctica de guiado cuarto, de las carreras de licenciatura en turismo y guía universitario en turismo. El mismo tuvo como finalidad destacar las raíces y tradiciones de los distintos pueblos bonaerenses visitados, incorporando la naturaleza como un aspecto fundamental de la región, así como su historia a lo largo de los años. Teniendo en cuenta este hilo conductor, el circuito se llevó a cabo con el nombre de Caminos de Historia, Cultura y Naturaleza, informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda.